La verdad es que vive y renazando y con la colonia, con la memoria, el lenguaje para la tensión. La vida es siempre, los pueblos y los acontecimientos mínimos y menos de la mansión. La vida es siempre, los pueblos y los acontecimientos mínimos y menos de los pueblos. La vida es siempre, los pueblos y los acontecimientos mínimos y menos de los pueblos. La vida es siempre, los pueblos y los acontecimientos mínimos y menos de la mansión. La vida es siempre, los acontecimientos mínimos y menos de los pueblos y los acontecimientos mínimos y menos de los pueblos. La vida es siempre, los acontecimientos mínimos y menos de los pueblos. La vida es siempre, los acontecimientos mínimos, los acontecimientos mínimos y menos de los pueblos. La vida es siempre, los acontecimientos mínimos y menos de los pueblos.